Así bailaron mis abuelos, así bailaron anteriores Así bailaron mis abuelos, así bailaron anteriores Así es, así es, así es, así es ¿No me caerá? ¿Ya? Así bailaron mis abuelos, así bailaron anteriores Me bailaron mis abuelos, me bailaron antes Así es, así es, así es La ropa de mi pueblo, cantale more Meян te conmigo, cantante more Emilia ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! 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 ¡Adiós!